¡Yeeeeey! ¡Yeeeeey! ¡Yeeey! 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 Y aquí... Rrrrrrriusplay En un nuevo gameplay de Minecraft chicos y estamos controlando con Team Boy y con Raptor. Hola chicos ¡Hola! ¡Hola! Hemos venido a un escondite en esta aldea medieval y así que sí, vamos a empezar con el escondite ya de ya para que la gente no se aburra Así que le doy yo primero, le doy yo primero y... ¡Verde! ¡Hola! 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 ¡Suelte! ¡Suelte! ¡Yo quiero! ¡Verde! ¡Vaya! ¡Trolino! ¡No vale! ¡Yo lo quiero! Te toca, te toca, toma, toma que te ha tocado a ti, te ha tocado a ti Cuenta hasta 10, eh Vamos, 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 mira, mira ¡Dónde está el Raptor! ¡Eh! ¿Dónde estaba, escondido? ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola! ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede hacer eso? ¿En todos los hauls? Yo aquí, yo aquí. Pero ¿Dónde está mi tío, Timba? ¡Aquí! ¡Eh! ¡Hola! Se te ve el palo, Timba, si no lo sueltas de la mano ¡Guárdate el palo! ¡Hazlo pecado! ¿Dónde me escondo yo? ¿Dónde me escondo? ¡Que no sé dónde ponerme! ¡Listos, allá voy! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, Trolino! Estamos súper escondidos, la aldea es tan grande que nunca nos vas a encontrar ¡Exactamente! A ver, solo te podemos dar una pista si quieres ¡Dame una pista, por favor! ¡Estamos llorando! ¡Nos encontrarás, si Dios quiere! ¡Oh! ¡Qué buenísima! ¡Ya lo entiendo! ¡Cómo he hilado, eh! Lo entiendo y os tengo que comunicar algo ¿Qué? ¡Ostras! ¡Tengo una espada! ¡Oh, Dios! ¡Hola! ¡Vale! ¡Cuidado, Timba! ¿Qué haces, tonto? ¡Que te estoy viendo ahí? ¡A ver! ¡Y no se entera! ¡No se entera! ¡Qué bruta! ¡Voy a rezar un poco! ¡Sí, sí, reza! ¡Uy! ¡Uy! ¡Trolino! ¿Ha flotado un petardo por aquí? ¡Uy! ¡Corre! ¡Corre Raptor! ¡Corre Raptor! ¡Corre Raptor! ¡Corre Raptor! ¡Míralo! 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 ¡Ahí estaba el Timb! ¡Ahí estaba el Timb! ¡Ahí estaba el Timb! ¡Ja, ja, ja! ¿De qué se ríe? ¡Ha sido detrás de él y no se ha visto nada! ¡Ja, ja, ja! ¡He pringao! ¡He pringao! ¿Dónde estará, Trolino? ¡Tranquila, gente! ¡No, no, no! ¡Corre, Timba! ¡Corre, Timba! ¡Tira pa allá! ¡Corre, Timba! ¡Corre! ¡Corre! ¡Sigue en el tío! ¡No! ¡No! ¡Ah, no! ¡Mira! ¡Me matan! ¡Otro chaval! ¡Otro chaval! ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Tirame ya! ¡Ayuda! ¡Tirame ya! ¡Corre, a la agua, a la agua! ¡Pero qué me pegas! ¡Me ha dejado aquí, que es traicionero! ¡Me ha pegado! ¡Que me va a matar! ¡Me ha maximizado de carnaza! ¡Me ha maximizado de carnaza! ¡Por aquí no puedo subir! ¡Por aquí no puedo subir! ¡No, no, no, no! ¡Tengo una espada! ¡No, no, no! ¡Qué acto! ¡No! ¡Más utilizado, asqueroso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Siguiente ronda! ¡Me toca a mí primero! ¡Me toca a mí primero! ¡Me toca a mí primero también! ¡Verde! ¡Noooo! ¡Prigao! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pringao el rojo! ¡Se la ha pillado! ¡Me toca a mí! ¡Venga, a contar! ¡A contar! Oye, chicos... ¿Qué os parece si a Raptor le hacemos esta? ¡Hola! ¡Qué transposo! ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? Yo voy a hacer... A ver, Tim, a ver, ¿cuál haces tú? ¡Eh! ¡Buenísima, hombre! ¡Me parezco a Mayu, eh! ¿Te pareces a Mayu? ¿Y tú, Trulino, qué vas a hacer? ¿Qué haces tú? ¡Yo! ¡Mira, mira, mira! ¡Eh! ¡Oh! ¡Buenísimo! ¡Hola! ¡Mira lo que estoy! ¡Trolino, podría meterte aquí dentro! ¿Qué eres? ¿Qué te lo voy a decir? ¿Por qué? ¿Cómo entras, eh, Reu? Pues yo qué sé. Yo es que puedo entrar, creo, porque soy del tamaño. ¡Que no puedo! ¡Asif! 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 ¿Quién entra? ¡Sí, no! ¡Claro! ¡Que no puedo! ¡Que sí se puede! ¡Puedo buscarle! ¡Ya ha entrado, ya ha entrado! ¿Qué viene, qué viene? ¿Qué viene? Raptor no sabe lo que es. ¿Dónde están? ¡Uy! ¡Uy! ¡Adiós, Raptor! ¡Hasta luego! ¡Adiós, pringao! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Obviamente significa que están desde el... ¡Uy! ¿Pero qué hace el timba? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Dónde están? ¡Sal de ahí, timba! ¡Eh! Ya me he ido, ya me he ido, ya me he ido. ¿Pero qué está metido dentro de algo? ¿Qué? ¡Uy! ¡Un cobete! ¿Qué? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh! ¿Pero por qué pegas a los aldeanos? Tengo una esmeralda, ¿la quieres? Chicos, ¿dónde están? Estamos por aquí. ¡Ven! ¡Es imposible! ¡Están tirando petardos, tonto! ¡Eh! 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 ¡Qué le吉ó! ¡Sí que no se dio! ¡那 es vivir whippinga! ¡¡Uno de estos es Trolino! ¡Qué! ¡Qué no, qué no! ¡¡Oh, uno! ¡¿E sólo lo sabe?! Solo falta uno más, ¿dónde está el loto? No se quiere Rí psychologists. Debe ser un pollo. ¡Chaval! ¡Kíle le doy si quería el botón! ¡Pero el reto, que se ha transformado! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo, chaval! ¡Mátalo, chaval! ¡Ahora lo ha brinqao! ¡No lo ha brinqao! ¡No lo ha brinqao! Pero nadie puede ser el patito salto. ¡No lo ha brinqao! ¡No lo ha brinqao! ¡Pero te tiro pohetes! ¡Tírate, tírate! ¡Uy, ahora qué es, Kalino! Te reviento. Siguiente ronda, señores ¿Quién le da primero? ¿Quién le da primero? ¡Yo, yo, yo! ¡Quítate, quítate! ¡Ya, ya, ya! ¡Hola, tú, tú! Tú, 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 tú primero Sí, claro, sí, ahora, ¿no? Venga, nos vamos a esconder A contar, Timba, te toca Una, dos, tres Más lento, más lento ¡Vamos, vamos! ¡No seas tramposo, no seas tramposo! ¡Adelante, Ríos! ¡Ah, no me pegues! Podemos buscar sitio Pero tan lento, ¿no, tonto? Que todavía no va a venir nunca ¿Hay aquí? Aquí hay una casa En la casa no hay nada No hay nada para esconderse por aquí A ver, ¿subimos? ¡No se puede subir tampoco! ¡Qué asco! Venga, ya puedes venir, Timba Que no se haya escondido Tiempo de mito Vale, 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 veeeen ¿Dónde estáis? ¿Dónde estamos? Estoy... Por un lado No sé, pero me gustan mucho ¡Las peturias! ¡Otra, chaval! ¡Me gustan mucho las peturias! ¡Lo he pillado del tirador! ¡Lo he pillado del tirador! ¡Es que está muy mal escondido! ¡Otra, Lilo, tienes que aprender a esconderte! ¡Me río! ¡Me ha dicho que era buena escondite! ¡Es que era bueno! ¡Era bueno! ¡Te lo prometo que sí, Trollino! ¡Que era bueno! ¡Sí, sí! ¡Ya veo! ¡Sí, era buenísimo! ¡Buenísimo era! ¡Pues ahora sé dónde está Rius! ¡Y sé que es un pollo! ¡Ah, sí! ¡Dónde está Raptor! ¡Pero Raptor, ¿qué hace? ¡Que aquí te van a ver, tonto! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No confío mí! ¡No confío mí! ¡No confío mí! ¿Dónde está Raptor? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡El Rius estaba por aquí! ¡Sí, por ahí estaba! ¡Es cierto! ¿Verdad que sí, Raptor? ¡Ahí estoy! ¡Por ahí estaba! ¡Por ahí estaba! ¡No te habrá dicho! ¡Pero Timba! ¿En serio? ¿En serio? ¡Ostras! ¡Estaba bien arroflao! ¡Estaba bien arroflao! ¡Estaba bien arroflao! ¡Estaba bien arroflao! ¡Para tu casa! ¡Oh! ¡Ostras, chaval! ¿Qué pasa? ¡Ostras, chaval! ¡Asómate por la ventana! ¡Mira un cerdo va huyendo! ¡Mira un cerdo que huye! ¡Mira que cerdo! ¡No, no, no! ¿Qué haces? ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! ¡Me está quemando! ¡Me va a morir! ¡Me voy a morir! ¡Sí, me muero! ¡Oh! ¿Pero que se ha muerto? Pero no ha salido nada en el Shadow, que se ha muerto, ¿no? ¡Oh, qué pena más grande! ¡Se ha muerto! ¡No! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Qué fuerza! ¡Me muero! ¡Te voy a reventar! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Te voy a reventar! ¡A reventar! ¡Rius! ¡No corras! ¡No corras! ¡No corras! ¡Lo he visto en ese pollo! ¡Ese es el pollo! ¡Ese es el pollo! ¡Ese es el pollo! ¡Ese es el pollo! ¡Mátalo! ¡No! ¡A acabar con él! ¡No! 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 ¡A tu casa, chaval! ¡Bueno! ¡Tres! Última ronda, chavales. ¡Me pongo aquí mi petito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Y empiezo a contar. ¡Uno! ¡Me va ahí, me va! Tres, cuatro... ¡Zoo, me toca a ti tringa'o, Lesslie. Bueno, claro que me toca, porque ya soy el último. Ya soy el último y me toca a mí por qué sí por descarte. Lo que pasa es que no nos va a encontrar porque estamos un poco lejos. ¡Bueno! No pasa nada. Voy a empezar a buscar, eh Da igual, si es imposible que nos encuentre A ver, voy a buscar por aquí Claro Vale, ¿Dónde estáis? Voy a dar una pista A ver, dime tú Pues mira Estoy tirando cohetes Claro No los veo ¡Cohetitos! ¡Que no veo cohetes! Mira todos los cohetes Pero, ehm Somos de hormigón armado ¡Oh lord del castillo! ¡Oh lord del castillo! ¡Que no digas eso! ¡Oh lord del castillo! ¡Si estoy viendo a Trollino saltando ahí en el castillo! ¡Qué pringado! ¿Qué te ha visto tonto? Da igual, si tengo todo el tiempo del mundo Para esconderme Pues voy a pillarme lo de millón, chaval Vamos allá Un momento Ahí va Ya, raptor ¿Qué haces, pringao? Escapa, raptor Escapa Corre, corre La ha hecho el lío La ha hecho el lío La ha hecho el lío, chicos Voy a llegar a donde está vosotros No llegó hasta ya Ya vení aquí Ya vení aquí Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga a tu casa Vale, Timba estaba en una de las torres Tengo miedo, tengo miedo A ver cómo te supe, cómo se supe ¿Dónde está Timba? Timba, ¿Dónde estás? ¡Qué asco de tío! ¿Dónde está? ¡Te veo! ¡Te veo! ¡Te veo, pringao! ¡Te veo, pringao! ¡Te veo! ¡No me cago en tu prima! ¡No puedo pasar! ¿Cómo es? ¿Cómo llego a él? ¡Qué miedo! ¡Qué pereza! ¡Te pillé, pringao! ¡Te pillé, pringao! ¡Te pillé, pringao! ¡Te pillé, pringao! ¡Adiós! ¡No! Venga, ahora me ayudas a buscar ¿Dónde está Trollino? ¡No quiero! ¡Me quedo aquí abajo! ¡Dime dónde estaba Trollino! ¡Timba, dímelo! ¡No te lo voy a decir que me han matado! ¡Eso! ¡No se lo digas! ¡Dame una pista! ¡Sí, hombre! ¿Has visto la película de The Ring? ¡Sí! ¿De Ring? ¿Qué película es esa? Los niños no saben qué película es esa ¡Pero yo sí! ¡Eh! A ver... ¡Pero no puedo romper bloques, ¿no? ¡No! ¡Trollino, no te veo! ¡Pero si no estoy ahí! ¿No estás en el pozo, seguro? ¡No estoy en el pozo! ¡Vuela vinagre en el pozo, eh! A ver... ¿Qué? ¡Eh! ¡Ha sonado que ha cogido las cosas! ¡Ha sonado que ha cogido las cosas! ¡Me entera! ¡Me entera! ¡Está en el pozo como bajo! ¡Me entera! ¡Míralo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me mata! ¡Ah! ¡He pillado tu táctica! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahora sí te voy a pillar! ¡Toma! ¡A tu casa! ¡Ah! 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 ¡Ah!